Ya mi corazón no volverá a amar Porque solo te volviste por mí Ya mi corazón no volverá a amar Porque nunca más te convirtió a mí Ya mi corazón no volverá a amar Porque tus mentiras me han hecho sentir Ya mi corazón no volverá a amar Ya repetirás de hacerme tanto mal Ya mi corazón no volverá a amar Porque nunca más te encontré en la pared Ya mi corazón no volverá a amar Tú me lo llamaste sin contestación Y de febrera para el mundo Ellos son los chiquitones Y de febrera para el mundo Ya mi corazón no volverá a amar Ya mi corazón no volverá a amar Si con él jugaste solo por maldad Ya mi corazón no volverá a amar Tú lo destrozaste con mucha playa Ya mi corazón no volverá a amar Ya mi corazón no volverá a amar Ya mi corazón no volverá a amar